Hola youtubers, yo soy Alfredo Mata. Dos trenes chocaron en la Ciudad de México. Un tren de la línea metro que entraba a la estación Oceanía de la línea 5 no alcanzó a frenar y chocó con el convoy que estaba adelante. Joel Ortega, director del sistema de transporte colectivo, informó que uno de los trenes entró a gran velocidad y que no alcanzó a frenar. Se sospecha que el choque se da debido a las condiciones meteorológicas atípicas como el fuerte granizo que se presentó a esa hora. De todas maneras, se practicarán pruebas de alcoholimia a los conductores de ambos trenes. Una vez ocurrido el percance, la ruta 3 ofreció servicio para trasladar a los pasajeros que estaban en la línea 5. Asimismo, Joel Ortega señaló que el seguro del metro será cargo de las lesiones y de los daños para todos los afectados en este choque. Hasta el momento todavía se está tratando de desenganchar a ambos vagones. El conductor de uno de los convoys tuvo que ser sacado de la cabina con una herramienta hidráulica y fue trasladado de emergencia al hospital. La Cruz Roja informó que hay tres heridos graves y 10 personas con crisis nerviosa. El último accidente grave que hubo en la Ciudad de México relacionada con trenes ocurrió el 20 de octubre de 1975, cuando un choque de trenes causó 31 muertos y 70 heridos en la estación viaducto de la línea 2. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.